Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. 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 Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a anunciar el Evangelio. Auspicia este espacio, Asociación Civil con los brazos abiertos. Al servicio, defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos. Con solidaridad, con los brazos abiertos. Con solidaridad, con los brazos abiertos. Dichoso que con vida intachable Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo Por el camino, preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos, Juan el Bautista Otros, Herías Y otros, uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó Tú eres el Mesías Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre Tiene que padecer mucho Tiene que ser condenado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado Y resucitar a los tres días Se los explicaba con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó a parte Y se puso a increparlo Jesús se volvió Y de cara a los discípulos Increpó a Pedro Quítate de mi vista Quítate de mi vista, Satanás Tú piensas como los hombres No como Dios Después Llamó a la gente Y a sus discípulos y les dijo El que quiera venirse conmigo El Evangelio de hoy Que hemos escuchado Presenta un contraste muy instructivo Para todos los creyentes San Pedro Inspirado por Dios Padre Reconoce en Jesús Que él es el Mesías El elegido de Dios Pero casi inmediatamente después El mismo Pedro Se enfrenta a los vecinos divinos Que estuvo anunciando Jesús Y se pone a reprender a Jesús Que anunció por primera vez Sus sufrimientos futuros El desprecio y su muerte Tanto que Jesús lo reprende Muy severamente Lejos de mí, Satanás Porque tú no piensas según Dios Sino como los hombres Cómo es difícil quedarnos constantemente Bajo la guía de Dios San Pedro, por cierto Muy feliz De haber podido proclamar Que Jesús era el Cristo Y seguro De haber actuado así Por inspiración divina Creía poder en adelante Seguir razonando Según la misma guía Y oponerse a lo que Jesús Andaba enseñando Y efectivamente Se podrían encontrar Muchos argumentos Para oponerse A aquel modo de ser Mesías Que había explicado Jesús Siendo a la vez Que es sometido a la muerte No era difícil Demostrar que aquello No podía ser Así por ejemplo La primera promesa Mesiánica Gran promesa Hecha a David Por el profeta Natán Y a toda su descendencia No habla de sufrimientos Ni de muerte Anuncia Anuncia más bien Que Dios daría A David Un sucesor Un hijo Que Dios Establecería Sobre su trono Y que reinaría Para siempre Allí estaba El designio De Dios Por ende A San Pedro No le faltaban Argumentos Para reprender A Jesús Y indirgarle Que habría Una perspectiva Que no hacía Parte de los planes Divinos Pero Jesús Es totalmente Dócil A las disposiciones De Dios Y sabe No menos Elegir En las Sagradas Escrituras Lo que conviene A cada momento Y ha reconocido En ellas Que el Mesías Debía sufrir La profecía Del siervo De Yahvé En Isaías Hace entrever Que el Mesías Debe Primeramente Ser humillado Y después Glorificado Y todas Las figuras Precursoras De Cristo Abel José Moisés Son la prueba De que la voluntad De Dios Implicaba La muerte Dios En realidad No quiere La muerte Ni la traición Pero toma Al mundo Tal como es Y dado Que el corazón Del hombre Es malvado Dios Ha decidido Triunfar Del mal Asumiéndolo Y transformándolo Con la fuerza Del amor Algo así Como pasa Con el veneno De las serpientes Del cual El ingenio humano Ha sabido Extraer Un poderoso Antídoto Contra la misma Mordedura Venenosa De las serpientes Por todo esto Jesús Ha podido Decir a Pedro Tú no piensas Según Dios Cuidémonos Pues Porque también A nosotros Nos puede pasar Que partiendo De una iluminación Divina Nos debiremos Después A perspectivas Meramente Humanas Se puede Empezar Bien Y acabar Malamente Así Judas Por ejemplo Fue escogido Por el propio Jesús Entre sus Doce Apóstoles Pero viendo Que el modo De obrar De Jesús No coincidía Con sus ideas Se fue Apartando Del genuino Mesías Llegando Hasta Entregarlo A la muerte Tantas veces También Después De un retiro O unos ejercicios Espirituales Muy fructuosos Ante la primera Dificultad Posterior Nos arrugamos Y desconfiamos Del amor De Dios Así También Muchos matrimonios Comienzan Con la felicidad De la luna De miel Pero se van Desmoronando Cuando se va La miel Quedando Solo La luna O sea En momentos De desinteligencia Que siempre Son posibles Pero también Superables Si nos Mantenemos En los Vecinos De Dios Y no nos Dejamos Llevar De nuestros Antojos En muchas Ocasiones Por desgracia Razonamos Con nuestra Limitada Psicología Nos dejamos Llevar De nuestros Impulsos Humanos Y encontramos Un montón De justificaciones De lo que Es No es Más Que Nuestra Inclinación Natural Hemos De estar Siempre Atentos Dóciles Al Espíritu Del Señor Para realizar En cada Momento Lo que Es conveniente Según Su Voluntad Sin Hacernos Ilusiones Sobre Nosotros Mismos Pidamos Pidamos Al Señor Esta Humildad Para seguir Siempre Sus Inspiraciones Sin agregarles Nada De parte De nosotros Mismos Sin temor De las Dificultades Sin Escaparnos De la Compañía De Jesús Cuando es Una Compañía Se presenta Así De sufrimiento Y humillaciones Digamos Por lo tanto A Jesús Con insistencia Reconocerlo Como Pedro Pero también Cuando nos toca Seguirlo En el sufrimiento Y las pruebas Que Dios Quiera Enviarnos Esto es Lo que Me sugiere Este Evangelio Tan profundo Y tan Aleccionador Muchas gracias Monseñor Y estamos En estos momentos Viviendo A nivel Internacional Un Un ejemplo Vivo De 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 este Evangelio De la De como Encaran Descaramos Los cristianos Este Evangelio Y como A veces Pedro En el caso Particular De Estados Unidos En estos momentos Donde hay Figuras católicas Importantes En el Gobierno Y varias Figuras católicas Reconocidas Como católicos Que se Autodentifican Como católicos Y que están Decididamente Trabajando Por el aborto Parando Cosas Por el aborto Que en definitiva Están Con ese camino De presunto No sufrimiento Proponiendo Una Una manera De vivir Que se aleja Totalmente De De lo que termina Siendo la felicidad Que es Entregarse A Entregarse En el caso De las mujeres Proponerle Entregarse Al supuesto Sacrificio De tener El hijo Y a todo lo que cuesta Que a veces Sacrificio real Importante De incertidumbre De tener que encarar Un embarazo Y todo lo que conlleva Y bueno Le proponen El camino fácil Del aborto Por los católicos Es una contradicción Total Total Recemos entonces Y dejémonos iluminar Este evangelio Muchas gracias Monseñor Y hasta el domingo Que viene Si Dios quiere Para todos Muchas gracias Vamos a La tanda Hola soy Agustín Casanova Y quería contarles Que desde ahora Somos socios Asegura tu salud Y elegí el círculo Conocé más Llamando al 1870 O en CírculoCatólico.com.uy Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica Atención Nueva cuenta Hábitatnet 3621 Con los brazos abiertos Llevando una palabra De fe Esperanza Y solidaridad Cuenta Hábitatnet 3621 Con los brazos abiertos Buscas al Señor Y Él te espera Con los brazos abiertos Ay que lindo Es tener A Dios junto a mí No oye Venga a Maiko Especialistas en audífonos 18 Frente al entrevero Consulte a su médico El Instituto de Formación Y Capacitación Del Centro de Viajantes Y Vendedores de Plaza Forma Vendedores Profesionales Desde 1952 Brindando cursos Que facilitan Una rápida Inserción laboral Continua apertura Y actualización De cursos Consulte por el teléfono 2924-3827 De lunes a viernes De 13 a 18 horas Centro de Viajantes Y Vendedores de Plaza En el Super Pinar Don Tomás Carnes Selectas de Calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Especialistas en cortes Premium de exportación Solo carnes de novillo Desde el frigorífico A su mesa Don Tomás Carnes Selectas de Calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Hola soy Agustín Casanova Y quería contarles Que desde ahora Somos socios Asegura tu salud Y elegí el Círculo Conocé más Llamando al 1870 O en CírculoCatólico.com.uy Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica Presenta Óptica La Mesón En sus dos casas De 18 de julio 15 a 50 Esquina Tacuerembó Frente a la Iglesia del Cordón Y Morales 2560 Vis Esquina Avenida Italia Frente al Hospital Británico Bueno Y en este espacio Que auspicia Óptica La Mesón Tenemos a Laura ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días Muy feliz domingo para todos Bueno Y vamos a compartir La vida de algunos santos Inspiradora Y mientras tanto Le pedimos A la producción Que vayan llamando A la hermana Leda De las misioneras Cruzadas de la Iglesia A quien le vamos a Con quienes vamos a compartir Unos minutos Luego de escuchar Sobre los santos Bueno El próximo lunes 13 de septiembre Es la fiesta De San Juan Crisóstomo Un doctor en la Iglesia Que había nacido En Antioquía Y sufrió El destierro Por la persecución De sus enemigos Fue elegido Obispo en el año 397 Obispo de Constantinopla Cargo en el que Fue un pastor Ejemplar Y se forzó Por llevar a cabo Una estricta reforma De las costumbres De las costumbres Del clero Y de los fieles Esto es una constante En la vida de la Iglesia Siempre cuando hay problemas De algún modo Hay un desvío Del correcto proceder Siempre aparece un santo Que ayuda A que la Iglesia Vuelva a purificarse Contribuyó con su palabra Y escritos Al enriquecimiento De la doctrina cristiana Y por eso Lo llamaban Crisóstomo Que quiere decir Boca de oro Así que no No hay que asustarse Por eso que se dice De la Iglesia Está en crisis ¿No? Siempre estuvo en crisis Siempre estuvo en crisis Y siempre va a estar en crisis Porque la Iglesia Es humana Y divina A la vez Como le gustaba Poner en una Una canción Que ponía muy seguido Nuestro diácono Miguel De San Francisco De Asís Que justamente Hacía referencia A eso Iglesia Humana Y divina Que luces Y sombras Tiene El 14 de septiembre Es la fiesta De la exaltación De la Salta Cruz Esto tiene que ver Con que en el año 320 La emperatriz Helena de Constantinopla Encontró la cruz En que había muerto Nuestro Señor Jesucristo Y ella y su hijo Constantino Le hicieron construir Un sitio En la Basílica Del Santo Sepulcro En el que guardaron Esta reliquia Después El rey de Persia Vino Invadió Roma También Eso es Una constante A lo largo de la historia Se llevó la cruz Pero en el año 628 El emperador Heraclio Lo derrotó Recuperó la cruz Y la llevó de nuevo A Jerusalén El 14 de septiembre De ese mismo año Para ello Se hizo una ceremonia En que la cruz Fue llevada en persona Por el emperador A través de la ciudad Y desde entonces Ese día Quedó señalado En los calendarios Litúrgicos Como el de la exaltación De la Veracruz De la Veracruz Y esto está bueno Porque Está aquello Hay un poema De un poeta Muy famoso Que dice No quiero cantar Ni puedo Al Jesús del Madero Sino al que anduvo en la mar Y hay una tentación Entre los cristianos De querer A Jesús Sí Pero la cruz No Que tiene que ver Con lo que hoy Estamos hablando Con lo que habló Monseñor Barriola Y bueno Entonces Frente a esto Está bueno Que haya una fecha En la que Recordamos que la cruz Es fruto de la libertad Y el amor de Jesús Jesús No nos salva Desde afuera Como por arte de magia Sino compartiendo Nuestros problemas Y la cruz Es un signo Que enriquece El sufrimiento pasa El haber sufrido La madurez Adquirida por el dolor No pasa jamás El 15 de septiembre Es la fiesta De Nuestra Señora De los dolores La Virgen Santísima Presente Con dolor Y amor Junto a la cruz En el momento De la muerte Redentora De su hijo Y recordemos siempre Que María Saca su fortaleza De la oración Y de la confianza En que la voluntad De Dios Es lo mejor Para nosotros Aunque nosotros No la comprendamos Y esta Virgen Dolorosa Tiene historia En Uruguay ¿No es así? Hay una imagen De la Virgen Dolorosa Que está en la catedral En nuestro obispo santo Monseñor Jacinto Vera Era devoto De la Virgen del Carmen Y de la Virgen De los dolores Y hay una historia Muy linda Cerca de como apareció Un cajón Flotando en el mar A la altura Del fortín de Santa Rosa Cuando él era Párroco de Canelones Ese cajón Decía para la iglesia Matriz de Montevideo Aparentemente No se sabe cómo Probablemente fue el fruto De un naufragio Que apareciera allí Y lo llevaron Hasta presencia Del párroco Abrieron la caja Y adentro intacta Sin que hubiera entrado agua Sin que se hubiera deteriorado Y una imagen bellísima De la Virgen Dolorosa Que Jacinto Llevó como decía La caja A la catedral A la iglesia matriz Como le llamaban En ese momento Y bueno Hoy la podemos ver A esa misma imagen Está en nuestra catedral Entrando Hacia Cerca del altar Hacia la derecha Del templo Es una imagen histórica Y que tiene una historia Muy linda detrás Y por último El 18 de septiembre Es la fiesta De un santo muy conocido San José de Cupertino Que es patrono De los estudiantes El siglo XVII Había nacido San José de Cupertino En 1603 En un pueblo italiano Llamado Cupertino Sus padres eran muy pobres El bueno muchacho Con muchas luces Primero quiso ser capuchino Lo aceptaron Como hermano de Lego Pero como era un desastre Era muy distraído Rompía cosas Terminaron Expulsándolo Del convento Su madre pidió A un pariente Que era franciscano Para que lo recibieran Los franciscanos Aunque fuera como mandadero Y José vivió A partir de ese momento Un cambio Que nadie se había imaginado Empezó a hacer Todas las tareas Que le encomendaban Con mucho amor Y con mucha eficiencia Era un muchacho Muy humilde Muy amable Con mucho amor Por la oración Y se fue ganando El aprecio De los religiosos Al punto que Por votación unánime Lo admitieron Como religioso franciscano El problema que tenía San José Y es por esto Que es patrono De los estudiantes Era que no era muy bueno Para los estudios Se ponía muy nervioso Se olvidaba De las cosas Que tenía que Que responder En los exámenes Y le pasó Que cuando estaba Llegando a los exámenes Finales Primero Había un Una prueba Que era Explicar una frase Del evangelio Era la única frase Que podía explicar bien Con cierta solvencia Era Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Estaba muy asustado Porque no sabía Que es lo que le iba a tocar Y cuando El examinador Lo enfrentó Le dijo Voy a abrir el evangelio Y la primera frase Que salga Esa va a ser la que Tienes que explicar Y bueno Justo salió Esa frase Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Que era la única Que él podía explicar Y luego Finalmente Cuando tenía que Dar el último examen Estaba allí Esperando muy nervioso Porque pensaba Que iba a perder Resulta que Los primeros días Que examinó el obispo Contestaron todas Las preguntas Perfectamente Y entonces El obispo Suspendió el examen Y dijo ¿Para qué voy a seguir Examinando a los demás Si todos se encuentran Tan formidablemente preparados? Y bueno Así fue que José de Cupertino Pudo probar las pruebas Y fue ordenado Sacerdote En 1628 Sabía que No tenía Cualidades especiales Para predicar Ni para enseñar Pero ofrecía Muchas penitencias Y muchas oraciones Por los pecadores Se dedicaba Con mucho esfuerzo Y consagración A los trabajos manuales En el convento Y desde el momento De su ordenación Sacerdotal Su vida Fue una serie De cuelaciones milagrosas Y sucesos Sobrenaturales Quedaba en éxtasis Con mucha frecuencia Durante la Santa Misa O cuando estaba rezando Los salmos Y tuvo muchas Levitaciones Su cuerpo Se elevaba Desde el suelo Sin que ninguna fuerza Lo levantara El santo de los estudiantes Muy visitado En la parroquia En la parroquia Leda ¿Estamos en contacto Con ustedes? Sí Buenos días Pablo Buen día Laura Y a todos los Que están escuchando Este lindo programa Muy buenos días Hermana Un gusto Encontrarnos Por aquí también Sí Para mí también Es un enorme placer Bueno Muchísimas gracias Gracias hermana Y bueno Y la idea es Conversar con ustedes Que como lo saben Compartimos el cariño Y compartimos la alegría De haber podido ser parte de la vida De nuestro diácono Miguel Sinola Que bueno Que era parte de esta obra Hoy mismo Estaba mirando la página De las misioneras Cruzadas de la iglesia De la obra total La página web Y en la foto En la foto De la tapa De la página web Hay un conjunto De sacerdotes Y religiosas Y uno de los que está Es nuestro querido Diácono Miguel Sinola Sí Él Ha sido Y es parte De nuestra vida Realmente Y lo echamos Mucho de menos Pero está presente De otra forma Ahí está Y bueno Y nosotros está acá Sin duda Nos pasa lo mismo A nosotros acá Siempre está presente Miguel Y se habrá sido Un gran amigo Y una gran compañía A lo largo de todos Estos años Y lo va a seguir siendo Hermana ¿Qué están haciendo Las misioneras Cruzadas de la iglesia En Montevideo En estos momentos En estos momentos A partir de Del primero de febrero Del año pasado Un mes Y una semana Antes de De que se declarara La pandemia Aquí Este Asumimos la parroquia Mater admirabilis Que El monseñor El cardenal Daniel Sturlan Nos Nos pidió Y como congregación La La asumimos Estamos viviendo Allí Aquí Es en una parroquia De un barrio Sencillo Obrero En jardines Del hipódromo También Hermana Florencia Continúa Con el trabajo En la capilla Nuestra señora Del Pilar Donde En Villa En Villa Española Y aquí En la parroquia Bueno Todo lo que Supone Conducir una Y llevar adelante Una parroquia Con la salvedad De que Con la pandemia No pudimos Hacer todo lo que Nos hubiera gustado En el primer año El visitar A todas las casas El conocer A la gente Porque fue momentos En vez de abrir De cerrar Este Es una parroquia Sencilla Con muchas necesidades Materiales Y pastorales Y Y necesidades Humanas También Por la gente Con falta De trabajo Con muchos Problemas De adicciones Al alcohol Y a muchas Otras sustancias A veces Ajustes De cuentas Y Problemas Entre bandas Y Muchísimos Suicidios Este No Sabría decir Los porcentajes Pero No hay semana Que no tengamos Una misa Ofrecida Por alguien Que falleció Este Y No todos Por COVID Este Precisamente Hermana Y Bueno Y esa comunidad ¿Cómo las recibió? Bueno No es común Que una Una Congregación Religiosa Lleve a su cargo A una parroquia Es cierto Es cierto No es común Pero para nosotras No es la primera vez En el 72 Monseñor Partelli Hizo la primera Experiencia De una comunidad De una comunidad Parroquial Conducida por Religiosas Por nosotras En la parroquia San Lorenzo Donde estuvimos 23 años Y luego la dejamos Y quedó en manos De las hermanas Salesianas Donde todavía siguen Ellas ya llevan 26 años Esta misma parroquia Estuvieron las hermanas De los Sagrados Corazones Las hermanas azules O sea que tenían Experiencia también De De religiosas Aquí Entonces Eso Ayudó bastante Igual siempre Eh La gente Mucha gente Se Siempre se dirige Al sacerdote Como la última Palabra Como Este Les cuesta Eh No a todo el mundo Algunos les cuesta Que estemos religiosas Pero Enseguida Uno se hace Al barrio Como vecinas Y como Y como Como religiosas Hermana No Y queríamos Recordar un poco La espiritualidad De la congregación Que está Muy vinculada Nazaria Ignacia Que Bueno Siempre este programa Miguel lo abría Y lo cerraba Recordando A Nazaria Ignacia Como De alguna manera Esto es una continuidad De una obra Tú decías Hace un ratito Que Que ya estuvieron Antes Aquí en En el país Pero Como se fue dando Todo este proceso Y como De alguna manera La espiritualidad Este proceso De regreso De la congregación De presencia Y como La fue guiando En esto La espiritualidad De Nazaria Ignacia Sí Santa Nazaria Es nuestra fundadora Nos fundó En el año 1925 Y aquí En Uruguay En el 32 En Melo Primero en Melo Luego en Montevideo Nunca dejamos De estar En Uruguay Pero Cambiando de lugares Porque Nazaria Decía Que Había que estar Y Y a veces Nos falta Esa agilidad De estar Atenta A donde hay Mayor necesidad Y donde Con nuestras posibilidades Podamos Podamos dar una mano Podamos Este Nuestra Nuestro carisma Nuestro De religiosas Pero no somos Solo Las religiosas Misioneras También están Las misioneras Seglares De la iglesia Están Los Sacerdotes Amigos del carisma De Nazaria Ignacia Sagni Donde pertenecía Miguel También hay Algún obispo Y Las familias Extensivas Que son Laicos Que simplemente Comparten el carisma Pero desde Su familia Desde su trabajo Desde Lo que están Y los sacerdotes Continúan siendo Dioses sanos Dependiendo Del Del Pastor Del lugar Este Es el carisma Pero no es Congregación Los sacerdotes Nosotras Si Y Y Lo más Importante Es el El extender El reino De Dios Y El trabajar Por la unidad De la iglesia ¿No? Ese amor a la iglesia Por eso El nombre De cruzada El Nazaria Santa Nazaria Lo que Siempre decía Una cruzada De amor En torno a la iglesia Con las armas De De la catequesis De la biblia De la oración Esas son Las armas Que nos dejó ¿No? Quizás Usaba Madre Nazaria Usaba un lenguaje Un poco De ejército Propio de la época Aunque no era de la época De San Ignacio Nuestra espiritualidad Es ignaciana Y también Este Como Buen capitán Usaba ese lenguaje Este Bélico ¿No? Pero con Con otro tipo de armas No las Que desgraciadamente Usan Usamos en las guerras Para destruir Sino armas Para Unir Unimos Entre nosotros Y a Dios Llevar a A la gente Al encuentro Personal Con Con Nuestro Señor Jesucristo Que es el único Que nos puede Transformar Cambiar Por ahí Qué linda hermana Y ¿Qué están haciendo Hoy En En esa parroquia En Mater Amidabilis ¿En qué tarea Están? Bueno En este momento Justo Estamos Materialmente Estamos Construyendo Reparando El techo El techo De la iglesia Que se llueve Es de Texas Y bueno Necesitaba hace años Reparaciones Porque Que no solo Gotea Sino Chorrea Por la Por el techo Y las ventanas Las ventanas Están muy Deterioradas Y ya No admiten Más reparación Porque está Muy Podrida La madera Y Bueno El año pasado Pedimos Hicimos un Proyecto financiero No respondieron Este año De la conferencia Episcopal Española Pero Enviaron Menos de la mitad O sea que las ventanas Van a quedar Para Para cuando se pueda Y Y ahora Bueno Comenzaron las obras Ahora Con estos días De lluvia Bueno Ya retomarán Esta semana Nuevamente Para reparar El techo Con ese dinero Que nos llegó Parte De la curia Y el resto Lo tenemos que poner Nosotros O sea Juntar el dinero En la parroquia Hermana Y la gente ¿Puede colaborar Con ustedes? ¿Cómo puede hacer? ¿Puede acercarse? ¿Qué días puede acercarse? Normalmente Estamos De 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 Nueve de la mañana A doce De tres de la tarde A seis Estamos En Aquí Está el portoncito Sin llave Tocando Tocando timbre Entrando y tocando timbre Y Mis Los lunes Los lunes Generalmente Descansamos O hacemos Algunos otros Trámites Y cosas Este Acercarse la misa Que tenemos Los jueves A las cinco y media De la tarde Y los domingos A las diez Normalmente Se abre Una hora antes Para poder rezar El rosario Quien quiera Venir a A rezar Personalmente O confesarse Quien Está viniendo A celebrar Es el padre Mauro Mauro Fernández Que es un Tesoro Securita Un Santo Varón Este Sin despreciar Tantos otros Sacerdotes ¿No? Pero La verdad Que es un Regalo de Dios El poder Compartir con él Y Sería lindo Que se pudieran Acercar Y ver Cómo están Los techos Ver las obras Que hay Todo lo que falta Para hacer Para En lo Material Y también Hay mucho Por hacer En lo Pastoral ¿No? Porque hacen Falta Catequistas En general Es una comunidad De personas mayores Donde faltan Jóvenes Muchas cosas No están siendo Presenciales Aún Ni los Bautismos Preparación De bautismos Algunas cosas Pero por ejemplo Como el oratorio Todavía no es presencial Son unas Treinta familias Unos cincuenta Niños Adolescentes Que Normalmente Si fuese Presenciales El desayuno Juegos Catequesis Y almuerzo Catequesis No sacramental Y bueno Por motivos De la pandemia Y eso Todavía no lo podemos hacer No dan las condiciones Para mantener Los protocolos Solo se les reparte Se les da Lo que Lo que recibimos De donación Para que ellos Las madres En sus casas Puedan Cocinar Y preparar Lo que se les daría aquí Y como catequesis Se hace A través de fotocopias Y trabajitos Y cosas Ya si Dios quiere El año que viene Podrá ser Volver a ser presencial La academia Todavía no ha podido Retomar Esperamos ya El año que viene Donde se daban cursos Para señoras Adolescentes Y con dos motivos Uno Por Enseñar algo Que les pueda Desde su casa Hacer Algún Una entradita extra Este Con lo que aprenden Y por otro lado También De De relacionamiento De Porque a veces Hay muchas señoras Que están solas En sus casas Pasan muchas horas Solas Gente mayor Y Y también Eso sirve De De Crear vínculos Que son muy Muchos Muy necesarios Que hay mucha gente Que está muy Es Muy sola Muchas horas Solas Y Con Con el miedo De los Ladrones Y eso No siempre es fácil Entablar Relaciones A veces Que linda Hermana Toda la Obra que están haciendo Y que Que bueno Que bueno Que esté La presencia De ustedes Ahí En ese barrio Como tantos Otros barrios De Montevideo Que también Tienen problemas Pero que Puedan contar Con su presencia Me parece Me parece muy lindo Esto que hablan De la academia La ayuda social O sea Con los niños No solo Bueno la catequesis Sino también El desayuno Es todo Todo un desafío Todo un desafío Y que lindo Encontrar Como la iglesia Siempre Busca la forma De estar presente El padre Mauro Es un excelente Sacerdote Que tiene experiencia También En este tipo De barrios populares Que le permite Seguramente Aportar Una riqueza Adicional A su misión Acompañándolas A ustedes Y Hermana No Quizá nos pueda dejar Un teléfono Alguien Porque de repente Alguna gente Que escucha Que Que ustedes Están haciendo Todo este trabajo Y que necesitan Apoyo Tanto para Para el arreglo Del templo Y de la De la casa Como Para cumplir Estas tareas Que quiera acercarles Alguna donación O algo Que se pueda Comunicar de repente Con ustedes Ponerse en contacto Y hacerles llegar Alguna ayuda Ah Perfecto Mira En este teléfono El 097 060 311 Este Pueden Llamarme O poner un mensaje Es el más fácil Porque también Está el fijo Pero a veces El fijo Una va y viene Va al fondo Va al delante Va a la iglesia Y cuando llega El teléfono Ya Ya fue Está el teléfono O un whatsapp Y con este Con un whatsapp Es mucho más fácil Ahí está 097 067 311 Perfecto Ahí se pueden Comunicar entonces Para colaborar Con esta tarea Tan linda Que están haciendo Las misioneras Cruzadas de la iglesia En la parroquia Mater Admirabilis Y por supuesto Que todos Acompañándolos Con la oración Y pidiéndole A Santa Nazaria Ignacia Que seguramente Está con ustedes Pero además Que escuche La voz de nosotros Pidiéndole De que la siga Acompañando En esta Linda Y difícil Misión Gracias Gracias a ustedes Y gracias por el programa Por todo su entusiasmo Por todo lo que ponen De vida Y bueno Eso Que la Madre Nazaria Nos siga acompañando A cada uno Y también Muy unidos En la oración Y en la misión Unidos en la oración Y en la misión Un gran abrazo Hermana Y un gran abrazo También para la hermana Florencia Gracias Gracias Muy bien Bueno hermana La dejamos Que sabemos Que está Abriendo Con la parroquia abierta Sí, sí Ya está llegando La gente a la misa Bueno Muy bien Nos vemos entonces Bueno y seguimos Con el programa Seguimos con la Con la tanda Óptica La Mesón Te recuerda Tus ojos Son únicos Cuídalos No te olvides De protegerlos del sol Contamos con una amplia Variedad de lentes de sol Acorde a tus necesidades Hola soy Agustín Casanova Y quería contarles Que desde ahora Somos socios Asegura tu salud Y elegí el círculo Conocé más Llamando al 1870 O en CírculoCatólico.com.uy Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica No oye Venga a Maico Especialistas en audífonos 18 Frente al entrevero Consulte a su médico En el Super Pinar Don Tomás Carnes selectas de calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo Frescas y de primera calidad La excelencia no es una opción Es lo que nos distingue Don Tomás Carnes selectas de calidad En Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Este espacio es presentado por Cumplimos 135 años Miles de historias empezaron acá En nuestra mutualista que crece día a día Brindando una atención basada en valores cristianos Humana y de calidad A nuestros socios y socias A quienes agradecemos la confianza 135 años Siendo un equipo preparado para grandes desafíos Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total de asistencia médica Bueno y llegamos a lo que siempre Miguel decía Y yo sigo diciendo Y nosotros seguimos diciendo La frutilla de la torta Que es recibir nada menos que al doctor Miguel Naguar ¿Cómo estás doctor? Muy buenos días Y la alegría del encuentro dominical Que gracias a Dios Lo celebramos con tanto cariño Y con tanto entusiasmo Y por sobre todo Con una actitud de Ayudar a todos nuestros oyentes Y a la vez nos estamos ayudando a nosotros A reflexionar sobre temas Que son de una actualidad Que jamás pierden vigencia Juan Pablo Sí Y bueno y eso siempre Siempre lo traes vos Este Miguel Que Que no No es fácil ¿no? Porque hay que trabajar Hay que pensar Y hay que Que forzarse En hacer esto Que se hace con mucho gusto Seguro Claro que sí Es un trabajo Digamos que Tal vez que Sería Pensarlo Que es una alegría Poder hacerlo Y no es una actitud De sacrificio Bueno y para hoy Hemos pensado Porque se hace Carde En mi interior Una expresión De don Miguel De un amuno Y es la que quisiera Hoy desarrollar A diario olvidamos Nos dice el pensador Lo que Por considerarlo Sabido Las cosas que las tenemos Otra vida No las recordamos Y hoy quisiéramos Hablar sobre un tema Que No es nuevo Pero siempre está vigente La familia Que pasa por Distintas etapas Y que El mundo actual Tiene Una necesidad Igual que siempre Pero No me gustaría Exagerar Si dijera más que nunca La familia Constructora De la paz Y también La familia Guardiana Guardiana De la vida En primer lugar El hijo El niño Tiene su origen En la familia Es decir En la unión Del padre Y de la madre En la unión Estable Permanente En la unión Que supera Dificultades Porque todos sabemos Que la vida A unos a otros Le marca Dificultades Y hay un pensamiento De Que hoy queremos Desarrollar La familia Es la constructora De la paz En el mundo Y partimos En realidad De lo que es el niño El niño Por naturaleza Es egocéntrico Es decir Llama la atención Y busca Todo para ti Porque sin eso No es capaz De vivir Desarrollarse El niño Tiene hambre Y llora Tiene un dolorcito Y llora Y quiere ser Atendido Inmediatamente No espera nada No le vale Que los padres O la madre Le diga Bueno Esa mamá Tareada Deba hacer Esa actitud Infantil Egocéntrica Que es natural Y es necesaria Para que el niño Pueda crecer Tenemos que ir Superándola A lo largo De nuestra existencia Conjuntamente Con el crecimiento No solamente físico Sino espiritual Tenemos que ir madurando Tenemos que ir pasando Esa actitud Egocéntrica En la cual Nos creemos Que somos La Merecemos Y necesitamos La atención De todos Y vuelvo a reiterar Eso es fundamental Porque el niño Precisa de esa Actitud Para poder crecer Y Tenemos que ir Desarrollándonos Y creciendo Hacia una Independencia Puesto que Todos sabemos Que Con qué expresión Tan común Usamos No Es un ser Egoísta Es un niño Es una persona Hacha De edad Pero que no ha madurado Y eso Y eso Choca Nuestra convivencia Porque el ser humano Es naturalmente Un ser que vive En sociedad No puede vivir Solo Y para vivir En sociedad Tenemos que ir Pasando de esa Actitud Egocéntrica A una actitud De independencia Pero también Acá Hay una Correspondencia Exacta En lo que Acabamos de decir Es un ser Que vive En sociedad Para lograr Esa Superación De nuestro Egoísmo Tenemos que Hacernos Independientes Para establecer Recién ahí La relación De interdependencia Lo que es Una familia Una familia Exige Compromiso De todos los días Exige Una actitud De vigilancia De irla Construyendo Día a día Es decir Si lo debemos Repetir En las charlas Para los novios El matrimonio No comienza No termina Con la boda El matrimonio Comienza Con la boda Y nos vamos Casando Todos los días Y la familia Es el primer lugar Donde se aprende A ser persona Donde se aprende A ir Combatiendo Ese Egocentrismo Y la persona Que no madura Es una persona Que no Se relaciona Que común Y yo aquí Me baso En expresiones Que la usa Toda la gente Sin entrar A considerar Atitudes religiosas Con que Frecuencia Escuchamos No es un niño Todavía No ha madurado Y no Ha tenido La suficiente Atitud Para Comprometerse En Con En la relación Con otros Y principalmente En la familia La familia Es Es el fundamento Y la constructora De la De la paz Es la primera escuela Que enseña La convivencia Y que Y que nos enseña A aceptar A los demás Todos Están comunes Ayer Lo escuchaba Sin hablar Con una persona Pensando Que tema Iba a desarrollar Dice Uno cría Todos los hijos Iguales Y les salen Todos diferentes Es decir Aprendemos A aceptar Esta diferencia Porque aprendemos A aceptarnos A nosotros Y aceptar A cada uno Como es Y acá Entonces Tenemos que Aplicar La conocida Regla de oro Que no siempre La tenemos presente Por eso decíamos A diario Olvidamos Lo que a diario Consideramos Ya conocido No le hagas A nosotros Lo que nos quiera Que te hagan a ti O tratar a los demás Como Quiera que te traten A ti Y reconocer Y en esto Hay que poner Una atención especial Hay que hacernos Como una especie De chequeo espiritual Como están Nuestras relaciones Empezando en la familia Para poder transmitir Eso A los demás Cuando nosotros Pensamos En Ser humano Dice El evangelio Lo leíamos En este viernes Ves la paja En el ojo ajeno Y no ves la viga En el tuyo Es decir No juzguéis Y no seréis juzgados Porque No Perdonad Y serás Y serás Perdonado Dad Y hoy Y recibiréis Una proporción Mucho mayor Es decir Aceptar Que cada uno Tenemos características Que no son propias Y que cuando Construimos una familia Venimos De un árbol Genialógico Diferente Y que tenemos Que aprender A construir Juntos Aquella Unión Que se forma Cuando hacemos Nuestro SIDO El matrimonio Y ese sí El matrimonio Es lo que Permite Asumir La responsabilidad Y por sobre todo Tener en cuenta Las dificultades Aceptar Que somos Diferentes Y con esto Quisiera decir Que permanentemente Tenemos que hacer Un chequeo Diríamos Una revisión Como están Nuestras relaciones De ser la familia Para no caer En la triste realidad De abandonarnos De unos al otro Es decir Ver Cómo Sentimos Cómo comprendemos Cómo aceptamos Cómo pensamos Cómo el otro Como actúa Una expresión Me parece Que con esto Sintetizamos Lo que Hemos dicho No discuten Los diferentes Sino que No discuten Los indiferentes Sino que discuten Los diferentes Discutir Significa discurrir Tratar el tema Pensar Analizarlo Y tratar de ponernos De acuerdo Para de esa manera Que la decisión De la familia Sea una decisión De nosotros No que yo pienso Por un lado Y ella piensa Por el otro Es decir Actuar los dos En común Sabiendo Que eso no es fácil Que no siempre Vamos a estar de acuerdo Pero también Teniendo esa actitud De respeto De consideración De valor Hacia el otro Y saber Que tenemos Que ser parte De nosotros Para poder Construirse Esa realidad Que es la familia No podemos Olvidar Que nuestras diferencias Están siempre presentes Y tenemos que tratar De limarlas De superarlas De aceptarlas Y de ayudarnos El uno al otro Es lo que Tantas veces repetimos Es decir La corrección fraterna No es No es Echarle En cara al otro Y Caemos En lo que pasa Ya desde el génesis La culpa La tuvo el otro La culpa la tuvo el otro Permanentemente Analizándonos Personal Y comunitariamente Como familia Es decir Con esposo Y esposa Y con nuestros hijos Y con nuestro ambiente Para poder vivir En una sociedad Donde la paz Sea La construida Por todo Y vivida Por todo Porque la paz Es la ambición Que todo ser humano Tiene No una paz Quieta Y una paz De una actitud De no tener Ningún problema Sino una paz En la cual Nuestro interior Nuestro corazón Este libre De nuestro egoísmo Es decir Ir madurando Hacia una actitud De mayor responsabilidad Una actitud De mayor Compromiso Y saber Una expresión Tan cristiana Y tan humana Es decir La autoridad Sinónimo De servicio Padre y madre En la construcción De su familia Tiene que estar Al servicio De sus hijos En primer lugar Pero también Al servicio De la sociedad La familia Es la constructora De la sociedad Y sin familia No hay sociedad Agradeciendo Como siempre La atención Agradeciendo A los compañeros Un saludo Muy especial Para Pablo Y para Laura Para el compañero Que nos hace Los controles Técnicos Y a la audiencia La apertura De las puertas De su casa Y su corazón Le decimos Con todo cariño Hasta el próximo domingo Dios mediante Miguel Muchísimas gracias Este El tiempo Se hace corto Pero bueno Nos quedamos Con estas Reflexiones Y también Nosotros Nos despedimos Feliz domingo Para todos Vayan a misa Escuchen la misa Que vale la pena Muy feliz domingo Para todos Que tengan una semana Con muchas bendiciones Adelante Siempre adelante Y nos vamos a despedir Con esa canción Que tantas veces Que pasaba Miguel Sintió el llamado En su templo Abandonado Sintió que le decía Ven sígueme Ven sígueme Nazar Ignacia Es inspiración Nazaria Una gran misionera Nazaria Es mujer de servicio Nazaria Mujer valiente Nazaria al final Su amor Le entregó Adelante Siempre adelante Amando y sirviendo A todos Por igual Este es mi espíritu Fiel y guerrero Nadar De cobardías Todo amor Todo amor Música 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 Música